Sonic Forces, pantalla de titulaco, madre mía, por cierto, para que quede claro el juego ya me lo he pasado, esta pantalla de título solamente aparece si te has pasado el juego, y creo que es lo único que desbloqueas, no desbloqueas nada por haberte pasado el juego, pero ya me he pasado el juego de antemano, de hecho, no es extremadamente difícil, spoiler, voy a continuar, pero no va a salir realmente nada. El juego ya me lo he pasado, en dos días, pero porque era tardecillo y dije, ah, luego ya continúo, tengo todos los rangos ese, el juego no es espectacularmente difícil, así que eso, pero bueno, estamos en live stream, estamos en cosas, incluso en las misiones secretas, a lo mejor me falta alguna por desbloquear, no lo sé, pues si hacen falta anillos rojos, porque de los anillos rojos paso, pero el juego es fácil, fácil, y corto, pero ahora no puedo volver, a ver si puedo volver a la pantalla de título, vale, pero esto lo voy a perder todo, que honestamente solo desbloqueas trajes, te dan algo por todos los ring rojos, no, pero cada X ring rojos te dan desbloqueables, pero que tampoco es gran cosa. Estoy viendo el chat en el live stream, vosotros no, porque me caéis mal, básicamente. Pero eso, vamos a empezar una partida nueva y vamos a borrar todos los datos, pero que pierdo, trajes. Ah, una cosa, bueno, sí, normal o difícil, el juego por algún motivo se pone por defecto en normal, principiantes que no hayan jugado nunca un juego de Sonic, no sé exactamente qué cambios tiene si lo juegas en normal, no lo sé, no lo he probado, solamente el juego en difícil, que es normal, ¿por qué no llamarlo fácil? No entiendo la nomenclatura, pero eso, y nada más empezar, vamos a tener que hacer una cosa, porque, historia, por cierto. No. No, y no. Sí, Sonic, lo que tú digas. Opciones, juego. Ah, no puedo cambiar el idioma ahora mismo, pues, opciones, salir. Voy a jugar con las voces en inglés, me parece que han cogido, es la misma voz de Rick Eggman, anda, mira, ahora es la pantalla de título normal, pero sigue siendo la versión 1.3.f9.e10.a74.a.b, por algún motivo. Es la misma voz que Rick, porque vi un capítulo en español por curiosidad, de Rick y Morty, es como, ah, pierde la voz, pero sobre todo Eggman, Mike Pollock le da mucha vida al personaje, aún así, tampoco la historia es que es muy optativa, pero los subtítulos van a estar en español, así que lo leéis. Pero la voz no puedo, honestamente, jugarla en español, no me sale, no lo consigo, no lo entiende mi mente, después de tantos años que nunca se han molestado en doblarlo, está bien, no, su registro de voz es diferente, me ha parecido un poco el acento, he escuchado esas dos primeras frases de Eggman en español, no he escuchado más, y no tengo la intención de escuchar más. Elitista del doblaje, efectivamente, ya no, pero, no sé, aunque con el doblaje también tengo tema, el juego este, spoiler la opinión regular solamente, es más, el desaprovecho de la franquicia que otra cosa. Pero bueno, ahora tendremos que decir cómo crear personajes y lo haremos, pero ahora sí, comenzar la historia normal, de verdad, con voz en difícil otra vez, sí, juego. Subtítulos en español, pero voces en inglés, no consigo oírle la voz en español, no me sale, sobre todo a Eggman, que es el que más vida le da al personaje, pero bueno, historia, ahora sí. No está por lo menos la cámara dentro, en medio de los subtítulos, espero, menos mal. Y ahora sí, historia, o sea, juego, pero, voy a ir comentando, espero que el mando no me falle, que me dio problemas el otro día, con esto de, estoy jugando en ordenador, no en Play 4, pero por Bluetooth, y a veces me da fallacos, y eso siempre mola. Sí, hay que tener anillos, sí, gracias, juego. El juego tiene un poco problema como en Sonic Heroes, que fue el primero en el que lo empezaron a hacer, que los personajes no se callan durante toda la partida. Y a lo mejor a veces voy a hablar por encima de las voces de los personajes. Pero es que, es que van a estar hablados todo el rato, sí, pulsa para saltar, gracias, juego, no me lo podía haber imaginado. Se pueden desactivar los tutoriales, lo cual está bien, pero a partir de cierto punto dejan de salir, o sea que tampoco es una cosa que sea una molestia exagerada. Pero básicamente es... Van a hablar toda la partida y las partidas no duran mucho, ¿por qué he dejado de hacer el turbo? No lo sé. Pero sí, van a estar hablados, por lo menos, no sé, la... Es que no sé, la voz de Sonic y la voz de... Aunque la voz de Sonic y Tails son parecidas en español, que eso sí que lo he oído. Pero la de Eggman es demasiado distinta y Eggman... Podría ser uno de los mejores personajes, sobre todo con el registro de voces que le puede poner... Su doblador. Que en el... No sé si habéis visto la serie de dibujos esta del Sonic, ¡boom! Gracias, Sonic. Y de repente la partida se termina en un minuto veinte segundos, ¡maravilloso! No sé si voy a hacer rango S por haber perdido amigos, no, sí. Básicamente el truco para hacer rango S es no mueras, fin. No tiene mucho más misterio. Y ahora tendremos que hacer el avatar, enseguida. Pero ahora más historia. Y esto es muy importante y muy dramático. Aunque lo hagamos tanto los trailers, así que se pierde cualquier tipo de emoción. Pero en Sonic Boom es totalmente la... Títesis de este juego. ¡Gracias a ti! ¡Tienes un poco de cerca, hermano! ¡Sí, eso es prácticamente lo que voy a hacer! ¡Vale, vamos a terminar esto, Eggman! ¡Vale, vamos a terminar esto, Eggman! ¡Vale, será tu terminación, Sonic! ¡Vale, el poder de mi maestro ultimante! ¡Vale, el poder de mi maestro ultimante! ¡Sado! ¡Es tú! ¡Zabok! ¡Metal! ¡Kaos! 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 ¡Este hombre es más rápido que Sonic! ¡La serie de Sunni Boom está bien! ¡Oh, espera! ¡Es algo más! ¡Tengo que escalarlo y descubrirlo! Me siento que estoy tapando a lo mejor lo que está pasando, pero es que lo han mostrado en todos los trailers en todo momento. Así que no es súper nada nuevo. ¿Qué estás? ¿Cómo estás haciendo? ¡Oh! ¡Nice! ¿Tails? ¡I need to know what's going on with this guy! ¡I'm trying, Sonic, but these readings are all messed up! ¡They don't make any sense! ¡Running out of time here, Tails! ¡Fantástico! ¡No me lo esperaba! ¿Cómo puede ser? ¡Sonic está perdiendo! ¡No! ¡Dramatismo! El nuevo Edge Lord con el viejo Edge Lord. Ha derrotado a Sonic. ¡No puede ser! ¡La derrota de Sonic! ¡Bla, bla, bla! Esto pasa automático. No puedo hacer que vaya más lento. Por sí. Así que lees rápido. ¡Pasaron cosas! Y mientras tanto... Original, carácter de un hostil. Lo podemos crear ya. ¿Qué haces aquí? ¡Muy bien, Amy! Y Tails es... ¡Tails has just lost it! ¡Si nos ganamos, vamos a hacerlo sin ellos! Silver es correcto. Nos hemos esperado un marido estos últimos seis meses, pero estoy seguro que tenemos que hacer nuestro propio marido. El ejército de Eggman tiene todo el miedo. Si queremos que las personas se ralentan, tenemos que mostrarles que la fuerza no solo viene de números. No todo el miedo. ¿No hay un nuevo recurso que nos acompañe hoy? Sí, un sobreviviente de la ciudad, ¿no? Estoy accediendo el piso ahora. Básicamente, la serie esta de Sony Boom, para quien no lo haya visto. Ahora, mientras en el chat te iré diciendo qué personaje creamos. He preguntado por Twitter antes de empezar el live y ustedes han dicho que pájaro tía. Pero masculino o femenino y las razas... Perro, lobo, conejo, oso, gato, pájaro o erizo. ¿No han puesto zorro siendo Tails un zorro? Curioso, pero bueno. Han intentado hacer una historia seria, pero han recortado yo creo que muchos... Han recortado muchos bordes, han tomado muchos atajos porque... ¿Qué hace Silver ahí? El universo de Silver desapareció porque el Sony 2006 realmente no llegó nunca a ocurrir y lo borraron supuestamente del canon de la historia. El color yo luego lo veremos y eso. Eh... Primero raza y... Género. Sexuar. Eh... ¿Qué hace aquí? ¿Cómo ha llegado? ¿Eh? ¿Algo de historia de...? Y entonces se formó la resistencia, ¿no? Bueno, pero... La parte más interesante sería mostrar cómo se hace la resistencia esta de las narices o mostrar algo de mientras Sonic... ¡Oh no! Sonic está muerto, por cierto. Definitivamente muerto totalmente. Va a estar muy muerto, además. Darle a F para pagar respetos, por cierto, en el chat. Sonic ha muerto. Presentad vuestros respetos. Eh... Masculino o lobo, masculino o perro. ¡Lobo rosa! ¿Pero género? Pero técnicamente... Quitaron... Al Sonic 2006, nunca existió. Y además, en el propio juego, cuando te lo pasas, es como... No, vamos a borrar la historia de este juego. ¡El propio juego! Femenino... Y... Bicho... Perro, lobo, conejo, oso, gato, pájaro o erizo. Los... Cada raza tiene una habilidad, pero son tan estúpidas que no merece la pena casi ni leerlas. Reinicia con algunos rins... Son inútiles. Las habilidades son inútiles. Reinicia con algunos rins después de morir. Anillos. No sé por qué me han traducido anillos. Trae los objetos hacia ti. Este puede ser útil. Bronga la duración de la invulnerabilidad al ser golpeado. Eh... No suele ser una cosa que te golpeen dos veces seguidas. Es básicamente inútil también. Repele enemigos con ataques... Condorleza es un ataque garfio. No sé exactamente para qué nos va a servir esto. Retendrás unos cuantos anillos a recibir daños. Este es útil. Pero supongo que solo valdrá una vez, si no eres invencible. Te permite realizar un salto doble, pero es un mini salto como el que hace Sonic. O sea que tampoco es realmente nada que no tengas con Sonic normal. Y con el erizo los anillos que se han caído permanecen más tiempo para recibir daños. Para sobrevivir un poco mejor. Poder coger un anillo. Pero de la forma en la que salen disparados a veces es complicadísimo de todas formas. Y anillos no faltan en el juego. Anillos se han puesto ahí para aburrir. Vale. Más o menos de alguna forma. Peleándonos con el chat. Que por cierto, ya digo, podría mostrar. Pero no lo estoy mostrando. Pero mira, podría hacerlo. No está diciendo tampoco nada bueno. Todo malo, seguro siempre. Hemos quedado al final. Femenino. Pájaro. Y la forma de la cabeza esta, lo que quiera que sea. También se podía elegir, no sé muy bien qué es esto. O una coleta. Los ojos los más feos que había, porque no había más opción. Ha sido directamente lo más feo. Aunque estos también tienen lo suyo. Y el color de los ojos blanco. Porque así queda más inquietante. Aunque luego, sin embargo, los colores son bastante estándar. Digo, colores. Verde. Y naranja del pico. Ah, de iros a la porra. Así que eso. Una cosa rara, pero solo medio rara. Podría ser más rara todavía. Me siento un poco defraudado que no sea más rara. Y poco más. Y la pose de victoria, que esto es importante, la única buena que hay. Esta. Porque el resto... Sí, son poses de victoria. Pero no son esto. Así que eso. Breakdance, siempre. Y ya está. Nuestro propio personaje original no copiar. Ahora es cuando. Pero no se le puede poner los tags todavía. Hay que desbloquearlos. Mientras... Cosas muy importantes. Las fuerzas de Eggman han tomado nuestras defensas en Green Hill. Y la resistencia en la ciudad está reportando que lo que sea que termina Sonic... Lo siento, todavía no estoy acostumbrado a decir eso. Lo que sea que sea que tienen que correr y miedo. No. No se vea mucho. No se vea nada. Ni a ti, Charmy. Pero todavía he intentado encontrar un uso de tu punto. Aquí, chico. Pregúe esto. Estamos dependiendo de ti. Toma una pistola de estas del Mario y Radix. Por algún motivo. Pestañea alguna vez, estúpido personaje original. Eh, mira. Knuckles es el comandante. ¿Cómo ha ocurrido eso? ¿Cuándo ha ocurrido? ¿No tienes que estar guardando una esmeralda que si no también es malo? Y podemos seleccionar los mapas. Sí, sí, sí. Se puede hacer cosas con los botones de hacer cosas. Maravilloso. Y ahora puedes jugar con Shadow. Porque tengo el episodio de Shadow porque salió DLC gratuito cuando salió el juego. O sea que nada. Y lo que pasa es que en las fases de Sonic se puede cambiar. Creo que se las ha superado ya. Puedes decir, quiero volver a hacerla pero con Edge Lord. Y míralo, ahí está. Podríamos haber jugado a Green Hill con Shadow todo este tiempo. Mentira. Si eres la primera vez que juegas al nivel te obligan a jugarlo con Sonic. Así que es una opción básicamente inútil. Segundo nivel. Con lo que quieras es que acabamos de crear. Acabamos de recibir increíble noticias. Sonic está vivo. Esto es... Tengo bastantes problemas con el juego. No porque el juego sea malo per se. Es bastante... ¿Eh? ¿Estándar? Pero... Da la sensación de que se han... Dao muchísima prisa para que el juego salga cuando tiene que salir. Porque... ¡Oh dios! Acabo de recibir noticias. Sonic está vivo. ¿De quién ha recibido las noticias? ¿Cómo? ¿No podéis haber hecho una escena de eso? ¿Más interesante? ¿O alguna forma de conseguir la información? ¿Cómo habéis conseguido esa información? ¿Y después de seis meses? ¿Qué habéis estado haciendo? ¡No! ¡Eso es excelente! Tails, ¿no te diste cuenta cuando derrotaron a Sonic que en lugar de... ¡Oh no! Sonic está muerto. Enterrarlo. Esas cosas. Hacer un funeral. Darle a la F para pagar respetos. ¿Se lo llevó Eggman volando en alguna nave? ¿No? ¿No te dio eso la pista? ¿Qué? ¡Oh, gracias a Dios! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Está capturado en la prisión. Mi esposa dice que está en una sala de confinamiento solitaria. Y lo han torturado por meses. Y además... La voz de Sonic. La voz de Tails. La voz de Eggman. La voz de Amy. Son todas las voces del... De los dobladores que están doblando ahora mismo esos personajes. En la serie esta del Sonic Boom. Sin embargo, Knuckles no. Las inconsistencias y el no tener respeto por la gente que trabaja para ellos. ¿Por qué no han conservado todos los dobladores? Por amor de Dios. Ya sé que el Knuckles este no tiene nada que ver con el otro Knuckles. Pero aún así el doblador tiene rango. ¡Es horrible! ¡Tenemos que rescuarlo! Los planes están ya sucediendo, Amy. Tengo un equipo en camino al porto de espacio en el planta de química. Para... borrar un atleta. ¡Vamos, chicos! ¿Quién está en un desastre de la escuela de vieja? Deja de aparecer en cámara, por amor de Dios. Pero bueno... ¡Oh, no! Chemical Plant otra vez. ¿Tenemos...? ¿Para empezar? Hey, puedes hacer cosas con los botones de hacer cosas. ¡Vamos a ver! ¡El Mast1 está aquí! ¡El monstruo ha caído a Sonic! ¡Vamos a enfocarse, broki! ¡Nos tenemos que encontrar un atleta! Bueno... Empezamos en... Green Hill, luego Chemical Plant otra vez. Es la tercera vez que esos niveles han aparecido... En un juego de Sonic seguidos. ¡Ah, bueno, no! Estuvo el Sonic... Después de Sonic Genacius estuvo el Sonic Lost World. Miento. No han salido seguidos esos dos niveles tres veces ya. Pero casi. Y no han sido seguidas por Sonic World, fíjate. Sonic Lost World, quiero decir. Vamos... Personaje original, ataque original. Eso es. ¡Mira mi poderoso ataque original! No copiar. Y bueno, los anillos es una cosa que les gusta poner así por vicio. Lo de coger... Es... Imposible no coger cien millones de anillos en este juego. No quería volar para allá, definitivamente. Vamos a llevarnos bien. Quiero volar recto, solo tengo que no darle a nada. Es fácil. Y aún así consigo no coger las cosas. Vale. Pero han metido que con las armas puedes utilizar ataques... Para moverte por el escenario. Con lo cual tienen que adaptar todos los niveles que mira que son cortos a todos los tipos de armas que va a haber al final en el juego. Y es un caos. El diseño de niveles es... El diseño de niveles es... Bueno, es pasillero de narices, como estaréis viendo ya. ¡Oh no! Dar al botón para no morir. No. ¡Ah! Fantástico. Nunca me acuerdo de este grupo de enemigos. Pero la línea recta es intensa en este diseño de niveles. Es... Un poco el fastidio. No sé, estoy diciendo un salto de fe, que eso siempre mola. No sé, las decisiones del juego no me han parecido... Es verdad, tengo doble salto. Nunca lo uso. No estoy acostumbrado a ser un pajarillo o un personaje original. Que tampoco hace falta, o sea... Realmente... La elección del personaje... No importa mucho. Van a estar hablando todo el rato. Van a estar hablando todo, 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 todo el rato. ¡Mira la cantidad de anillos! ¿Para qué hacen falta tantos anillos? En un nivel llegué a conseguir 999 anillos. No había terminado todavía el nivel. ¡Es ridículo! Te suman a la puntuación, así que es bueno que no te peguen. Puede que a lo mejor no me haga rango ese porque me hayan pegado a mi rango. ¡Qué lástima! ¡Ah, lo importante! Desbloquear trajecitos, que para eso estamos. Y ganas medallas que honestamente no sé para qué sirven. Para conseguir logros. Te desbloquean más distintas ropas con logros también. Pero... Yo no sé... Los niveles son así de cortos. Todos. Casi todos. Pero ahora sí que podemos personalizar y eso es bueno. Así que... Y ya puedes utilizar los atuendos del pack SEGA. Que reservé el juego unas horas antes de que saliera nada más que por eso. Y eso va a ser importante. Y los trajes de Shadow por el episodio Shadow. Y nada más. ¡Fantástico! Personalizar. ¡Prueba a cambiar la imagen de tu avatar! OMG. Sí, sí. Vestuario. Vamos al vestuario. Y cambia cosas. Voy a cambiar cosas. Sí. Puedes poner cosas. ¡Maravilloso! Y tenemos esto que honestamente no sé qué es. Creo que viene por defecto. Una gorra con una S. Del Puyo Puyo. El del episodio Shadow. Que son tres por algún motivo con distintos colores. Y por algún motivo uno de ellos es marrón cagueta. Porque es definitivamente el color que te gustaría ponerte. Nice in two dreams. Y el... Monkey Ball. Sí, Monkey Ball. Así que podemos hacer una especie de pájaro mono. O... Pasar de todo. Y ponernos... La gafas de beat. Y ponernos... Los guantes dan un poco igual. Pero podemos poner los guantes de Shadow por algún motivo. O guantes de otro color. O las manos de mono. Los guantes de Shadow quedan bien. Estándar. Qué más da. Calzado. Pies de mono. Los pies de... Nice in two dreams. Nice es otra IP muerta que está a 100 metros bajo tierra. Así o más. Vamos a ver. Oye, ese radio. Y sigue siendo la única opción. Cuerpo. Tenemos cosas. Que luego desbloquearemos más. Al principio tienes casi nada. Perdón. La camiseta esta no está mal. Nice igualmente. El... Monkey... Movidas de monos. Oye, ese radio otra vez. Y nos podemos poner el color de Shadow de fondo por algún motivo. O de Shadow cagueta. O de Shadow blanquecino. No sé por qué. Son tres... Porque no dejan elegir colores para esto. Es una limitación un poco estúpida. Pero bueno. Y ahora creo que voy a cambiar el color de la ropa básico para que sea negro. Porque queda mejor con el traje de Yeses Radio porque es el color que tenía. Y ya está. No hace falta votar. Aquí no hay votación que valga. La democracia no funciona. Traje de Yeses Radio desde el principio y a lo mejor luego lo cambiamos. Pero si no, no se cambia y ya está. Porque Yeses Radio... La otra opción hubiera sido a lo mejor en lugar de crear el personaje original no copiar. Haber creado... Directamente a Sonic otra vez. Y haberle puesto el traje de Yeses Radio y ser Yeses Sonic. Esa yo creo que es la auténtica forma de jugar. Pero había que crear la abominación con los ojos que al final no vamos a acabar viendo porque gafas. Aunque están a 10 metros de la nariz. O del pico en este caso. Pero eso. Vamos a liarla. Para no utilizarlo porque ahora viene una fase de... Sonic normal. Bueno, clásico. Bueno, excusas para meterlo. Tienes cuidado, no voy a hacer que tengas una personalidad. ¿Eh? ¿Sonic? Estás vivo. Espera. ¿Qué? Oh. Es bueno ver cualquier Sonic. También podrías hacer algo tú para ayudar. Tails como idea. Pero si prefieres seguir siendo Navi con dos colas porque no sirves para muchísimo más. Lo único bueno es que le han puesto el movimiento de Sonic Manía. Lo que está bien es que el Sonic clásico acaba de hacer lo que transicionó en Sonic clásico al Sonic moderno. Derrotar a Chaos. Derrotar a Chao Cero. Saliendo de la alcantarilla en una escena bastante similar que en el Sonic Adventure. Acabas de vivir tu Sonic Adventure Sonic clásico del Sonic Manía que ahora es otro Sonic distinto y ya no son el mismo Sonic por algún motivo. Pero hablando de Sonic Manía, una de las cosas que más daño le ha hecho el juego este, en la parte del Sonic clásico, es que Sonic Manía existe. Si no hubiera salido Sonic Manía, si Sonic Manía no existiera, yo creo que el juego este en comparación sería como, bueno no es tan malo, pero en un mundo después de que Sonic Manía exista. El juego este se ha vuelto terriblemente innecesario. Ya lo veremos cuando sigamos avanzando, pero es que es bastante regulero. Ya digo, después del Sonic Manía, que lo ha hecho todo bien, básicamente no tiene ningún fallo flagrante. Lo único malo que tiene el juego ese es que no tenga multijugador online, es la única pega que le puedo encontrar. Y que no sea más largo. Porque más cosas... Y no terminamos de oír a Tails porque los niveles son así de largos. Me he quedado parado al principio un rato y aún así tengo el rango ese. Es muy ridículo lo cortos que son los niveles. Más al final van siendo más largos. Pero trajecitos. Ahora si desbloqueamos trajes, podemos poner una mochila. O una gorra. O un gorro, o botas, o lo que quiera ser eso. Eso es como un traje de motero. Pero es que es... Es corto, es muy corto todo. Y de repente esto en lugar de hacer una escena hace un par de meses en la ciudad. Estas transiciones son bastante feas. No es que deteste el juego, pero es la oportunidad perdida. No hay razón para resistir. No hay razón. No hay razón. No hay razón. Antes no estábamos así, pero mira. En el pasado teníamos traje de Jesser Radio también. Y ese pajarete. O que hubiera metido un jardín, Chao. El jardín, Chao, lo soluciona todo. A quien pretendemos engañar. ¿Cómo es posible que no hayan vuelto a meter jardín, Chao? Por amor de Dios. No se dieron cuenta de que era el motivo por el que la gente volvía a rejugar al juego ese. A los Sonic Adventure. Ah, y la voz de Russ también la cambian. Porque por qué no... Lo malo de los juegos estos de Sonic Head no tienen ninguna consistencia. Si... Por lo menos dejaran ya las cosas cerradas. Dejaran las cosas que... Cuando sale el siguiente juego dice, sí, es de la misma... Es la misma franquicia. Las cosas son... Similares, pero cambian todo tanto. A Sonic Team le gusta mucho cambiar, cambiar las cosas. No pueden estarse quietos. Como si tal cosa. ¿Qué? No puedes ser serio. Eggman ha estado manteniendo a Sonic vivo todo este tiempo. Ha estado esperando a mostrarle a su empire completo antes de abandonarlo. Y torturando a Sonic solo para pasar el tiempo. Eso es muy bajo, incluso para Eggman. En lo serio que se lo están tomando todo. Eh, envía a Sonic al espacio. Ok. Se sueltan las cosas de sopetonas y ala. Sin ningún preámbulo. No hay interacción entre los personajes. No hay química entre los personajes. Ninguna. En los Sonic eventos por lo menos Sonic de vez en cuando se burlaba de Knuckles. O hacían alguna cosa los unos con los otros. Pero van a ser así diálogos y fin. ¿Cuánto público? Yo creo que el problema está ahí. ¿De cuánto público de los juegos de Sony realmente sigue siendo de la nueva generación, digamos? A los críos de la nueva generación realmente ven el juego de Sony que dicen No, quiero comprármelo. Porque el único sentido que tiene esto es que esté orientado a chiquillos. Que esté orientado a chiquillosos por frases como esta. ¿Qué demonios es eso? Te tratan, ya digo, como si fueras tontico o si fueras un chiquilloso por cosas como esa. Tiene un argumento que podría ser... Bueno. Que podría ser bueno. Si lo haces serio y lo haces bien, está bien, pero... Y por eso esto está mal, chiquillo. Porque es una guerra. Las gafas por lo menos ayudan. A las escenas estas. Pero es... Muy ridículo. Ya has desbloqueado la pantalla de visiones, échale un vistazo, pero es básicamente inútil. Pero vamos a verlo porque el juego me lo dice. Tienen un argumento que llevan... Los dibujos animados de Sonic de hace un montón de tiempo, de los 90. Tenían el mismo argumento, Eggman ha conquistado la Tierra y eres miembro de la Resistencia y podían hacer temáticas mucho mejores. Con un poco más de temas un poco adultos metidos entre medias sin que realmente sean mucho tema adulto. Pero mucho más interesante que lo que están haciendo aquí. Y hay misiones que cuando haces las misiones te dan ropita y cuando haces misiones diarias te dan premios de experiencia. Cambia las partes del cuerpo, si las he cambiado ya. Juego, que no me haces caso. Dame experiencia gratis. Para conseguir más trajes más rápido. Cuerpo. Mira, lo estoy cambiando. Oh, Dios mío. Todo lo que lo he cambiado. Dame el logro y lo vuelvo a cambiar. No me ha dado el logro, ni siquiera funciona. Es que le den. Ah, es que no había cambiado el cuerpo, he cambiado el traje. Hecho. Dame el logro. Ok. Vallo mío esta vez. Y me dan logros. Pero la mitad no se van a ver porque ya está el juego desbloqueado todo. O sea, ya está pasado. Por algún motivo algún logro no habré desbloqueado. Pero bueno. No sé. Es el... El que todo esto que están haciendo se podía hacer mejor incluso ya se ha hecho mejor antes. Porque los dibujos animados... El cómic, que eso ya sé que no lo ha visto ni Dios. Continúa la misma temática de Eggman es el dueño del mundo. Ala, a liarla. Está mil veces mejor. Yo... A ver si despiden de una vez. No sé, tiene un argumento que se puede sacar muchísimas cosas de él. Y lo veo súper desaprovechado. A ver si despiden a... Que empe... O sea... A Pontac y a... Grif. A los guionistas... Actuales. Que llevan desde el Sonic... Colors, si no recuerdo mal. Que llevan ya tres juegos haciendo los guiones. Sí, Sonic Satam me estoy refiriendo. En el chat. Sonic Satam era buena. Es producto de su tiempo. No, pero... Me estoy intentando encontrar un camino a salir. ¡Nos tenemos que romperse! Pero no tanto. Aún se puede ver, aunque tenga la voz de Sonic al... a Steve Burkell. Pero... Tenía más sentido que esto. Se me olvida atacar a veces. No cogeré nunca Las cosas entre medias Pero bueno ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos anillos? No le han dado importancia a la historia La historia es accesoria Pero es que La jugabilidad tampoco es estelar O sea que no sé exactamente A que le han dado importancia Al creador de personajes Hacer ropitas Puede ser Tal vez luego saquen DLCs de más ropitas Y algún día haré bien los pasos laterales Pero no será hoy Eso ha sido un fallo Tampoco me estaba fijando Pero bueno Y... ¡Oh mira! Dos minutos El nivel más largo hasta ahora Sacarán cajas como en Overwatch Para estar farmeando Cajas hasta el infinito Y otro rango S Pues son gratis No sé si el bonus de misión diaria Influye en los puntos que ganas Para el rango S Supongo que no Pero quién sabe Creo que sirve para las medallas Pero a lo mejor Se pueden hacer rango S más fácil Con las misiones diarias Y me han dado más ropa Pero en principio No la voy a cambiar todavía Aunque si queréis cambiar la ropa La podemos cambiar Y por rango S Más cosas Ah mira un arma Con alguna bonificación A ver si desbloqueamos las armas rápido Porque es lo más interesante Pero... No sé por qué hay tantos anillos Cuando Batman se ha puesto a dominar el mundo Ha abierto alguna especie de agujero dimensional De la dimensión de los anillos Y han empezado a fluir anillos en sus bases Porque es absurdo Hay anillos demasiados Pero bueno Creo que es el mejor diálogo de toda la historia Y también pueden dejar un poco más claro Que pasarnos nuestra misión Con el personaje original No copiar Ha hecho Que se pueda liberar Sonic Porque parece que como que le han soltado Porque si Para una pelea de jefe Sin mucho sentido ¿Veis unos parpadeos negros raros? Porque... En esta jefe Me aparecen parpadeos negros No sé si se ven en la captura Pero creo que sí No sé muy bien por qué Y he saltado sin querer Justo en el momento que no tenía que saltar He saltado Así alargamos un poco más la pelea ¿No? ¿Por qué no? Los anillos van a respawnear infinito O sea que tampoco es que me esté jugando nada Se ven los parpadeos negros No sé por qué es A lo mejor es por la versión de PC Y este nivel en particular Pero creo que es el único nivel donde me pasa Y no sé exactamente por qué es Pero bueno Si se ven parpadeos negros Pues no sé por qué Si no tengo forma de... El jefe es súper interesante Por cierto De evitarlo Os sigamos No sé Es que me deprimo macho Porque Ya digo El juego es Cumple su propósito Supongo Pero después de Sonic Mania La base mínima De un juego jugable Creo que ya no es suficiente Lo bueno es que hicieron una entrevista A los de Sonic Team O... Los de Japón ¿Quién quiere? Que no sé si eran exactamente Sonic Team Pero los de Sega de Japón Que iban a tomar notas del Sonic Mania Y que ha sido... Aclamado por la crítica Porque... Oh Dios mío Es un juego bueno Interesante concepto Ouch Y que querían ver si podían adaptar Alguna de las filosofías del Sonic Mania A 3D Que dices Sí, por favor A lo mejor dedicarle Un poco de tiempo A pulir los detalles Es la sensación de que el juego No está pulido Sí, tiene las bases Las bases jugables Está ahí Pero... Le faltan los detallicos Ah, pensaba que respaneaban los anillos Se ve que lo recordaba mal Tampoco va a ser una gran diferencia Si la cosa es no morir Prácticamente Porque tienen los rangos esos Que el universo de Sonic Mania Puede ser referencia a los walls Es posible No lo había asociado Long War Para ser honesto No lo he jugado Pero tampoco me atrae especial Especial interés Pero los chili dogs lo meten por meter No venía a cuento de nada Y rango S otra vez Con no morir Ya vale Es que no creo que repita los niveles Pero este power up No es malo Y más cosas para el personaje Nos vamos a tirar más tiempo Recibiendo premios para el personaje Que jugando a las partidas Con lo largas que son Los perritos con chile Solo a por referencia Pero si lo dijeran por algo No como broma Contra el jefe Alguna referencia Al propio juego Al que viene No sé El diálogo Tiene muchos fallos Efectivamente Le falta Detalles A lo mejor que Transicione de De las escenas Al nivel Directamente Estaría bien Creo que han Dedicado mucho tiempo Del desarrollo A crear las cosas Del personaje Original Las personalizaciones Y todo esto Voy a cambiar el arma Ya que me han dado Para cambiarla Y así muestro Las distintas armas Por mostrar algo Por cierto Que ventajas tiene esta Aumenta la velocidad Al recoger rings Uh, me da velocidad Al recoger rings Y tiene escudo Este arma no va a ser mala Pero mostraré Lo de atraer anillos También Para mostrar las distintas armas Por verlas Pero no sé Ojalá Ojalá muchas cosas Como los niveles Son tan cortos Y muchos Lo vamos a ver Reciclan niveles Haces muchos niveles En el DC Haces muchos niveles Volvemos a Green Hill Porque por qué no Y volvemos a A Chemical Plant Y ese muelle Exactamente No sé para qué sirve Reciclan niveles Encima ¿Podrían juntar Todos los niveles Que sean en el mismo Mapa? Y cambiar de personaje Que el personaje cambie Es Cuando llegas a cierto punto De nivel Que cambie Al nivel del otro personaje Y ya está Porque muchas veces Incluso están relacionados Me la he visto venir Y no la he esquivado Porque soy guay No voy a ir a por los anillos rojos Por cierto Porque me parece En una Forma Un poco porque sí De hacer repetir niveles Que no te dan nada Prácticamente no desbloqueas Nada por anillos rojos Los que me encuentro por el camino Los cogeré Pero no me voy a poner a repetir niveles Para coger anillos rojos Ya me he pasado todos los niveles En rango ese No tengo Ningún interés En conseguirme los anillos rojos Aunque me desbloqueen Algún traje super guay De infierno Pasando Y la gente va a seguir hablando Durante el nivel Seguramente interrumpa Mucho diálogo Quiero intentar No interrumpir el diálogo Pero están constantemente hablando Es como Sonic Heroes En ese aspecto Y si los niveles ya son cortos Encima tiene muchas partes Donde te quitan el control Oh no Toda la interactividad Quick Time Event Punto gratis No me voy a quejar Otro rango ese Asegurado Tienen todo este escenario Que les ha tenido que costar Un huevo hacer Nada más que para la escena esa Cosas desaprovechadas No sé Con estos escenarios Ya hechos Se pueden haber hecho cosas Guays En la que tú te muevas Por el propio hangar Y Y en la parte En la que estás volando Poder manejar tú A lo que está volando O algo de eso No sé Es el ver Todo el trabajo Que han dedicado A los escenarios Que son Son Interesantes Visualmente Son bonicos Pero No sé Es el potencial Que había aquí Que estés aprovechado Podemos poner a nuestro personaje Es camas rosas ahora Por cierto Si queremos en lugar de piel Que eso siempre es interesante Lo hacemos Va a ser toquejas A lo mejor jugar Puede Pero tampoco queda mucho De comentar Y es que es Un tanto repetitivo O no Quieren entender El concepto del amor Dejada beat Pájaro en paz Pájaro en paz ¿Estás aquí para rescatarme? No puedo decirte Cuánto aprecio Ha sido un tiempo Desde que he visto Un rato Un rato Hey rookie ¿Estás en un pie? Oh claro No me preocupes Preguntas a preguntar ¿Cómo que soy? Sonic ¿Amy? Estoy muy feliz ¿Hay un exito Por lo menos Los niveles No son muy largos Ya pero Eso es un punto negativo Sonic Generación estaba mejor Porque los niveles Eran largos E interesantes Tenían Partes interesantes En los niveles Pero aquí Tienes tiempo A dos cosas Y entonces La parte cinemática Que dices Uh que guay Sí pero en realidad No lo estoy manejando Yo no sé Y se acabó Si es que son Media dos minutos Por nivel Es muy poco Y muy lineales Además Con un nivel tan corto Todas formas Tampoco lo pueden hacer Que se desvíe mucho De la Del camino principal Pero mira ¿Quieres volver a Green Hill? Claro ¿Por qué no? Eso pasa porque Empecemos en Death Egg ¿Quién empieza en Death Egg? Es un último nivel De toda la vida Sí Charmy Gracias por aportar Mucho al argumento Si es que el juego Tiene muchos fallos No es que sean fallos Es más Desaprovechar Lo que tienen Como por ejemplo Esto que va a pasar Ahora mismo Siguiente episodio Volvemos a Green Hill Porque por qué no Que además es otro De los niveles Que se han mostrado En las demos Muchísimo Con los dos personajes Con el personaje original No copiar Y Sonic Y a la pregunta Escamas La respuesta es Probablemente ¿Qué os parece? Yo creo que sí Y la gente En el chat Decía que sí O también podemos ser Verde Esmeralda También cambia el color Del pico Eso no estaba en el trato Y los ojos Anda la porra Por ahora Escamas rositas Pero no sé Pero no sé Cómo han tenido Tanta prisa En hacer este juego Cuando salió Sonic Love World Hace cuánto tiempo No han tenido Tiempo Para refinar Este juego Yo pensaba Que habían tenido Más tiempo De desarrollo En este juego Que otros Porque Aunque siempre Sacan los juegos Acelerados Pero Mando No me hagas Estas cosas Lo agitaré Seguro que es la solución Ah es verdad He cogido Pensaba que tenía El mismo Power Up Pero tengo otro distinto No me está haciendo Las cosas Pensaba que tenía El Jet todavía No Pero da igual Como esta parte Del juego Es totalmente automatizada Da igual Que lo hagas o no Es una cosa Que quería probar Siempre Eh Machaca el botón Y si no lo hago Da igual Es Es inesquivable Lo único que cambia Es la música Voy a reiniciar El nivel Nada más que por eso Para que se oiga Que cambia la música Pero Los juegos En el 2013 Han tenido tiempo Para hacer este juego ¿Por qué demonios? No sé Pero ya digo Una solución Ups Si hubieran puesto Que cosa más FEM Creo Y ahora con la música Esta parte está hecha Para los trailers Esta escena está hecha Para los trailers Y mirad un detalle Si no tocas nada Hacen eso Es casi imposible Ver que hagan esta animación Los personajes Cuando están cayendo Porque creo que es El único sitio Donde se puede hacer Sin que te ataquen Sin que te dé Algún obstáculo Han creado esa animación Solamente para esa parte Por algún motivo Y luego Bueno Ah bueno Este nivel Con el Con el arma de traer anillos Es ridículo Ya te lo has pasado Somos los números uno Diseño de niveles Somos los mejores 440 anillos Porque por qué no No quería Quería haber ido por el lado Pero no he podido Así que atacaré Que no lo he mostrado aún Tengo un latiguillo La animación es un detalle Pero digo Para una cosa Que no se va a ver Casi nunca Es raro Fantástico Falta Falta alguien Ajá Ni siquiera Estás mirando para acá Ahora estás mirando Buenas horas Que los anillos Ya digo es ridículo No van a faltar Nunca jamás anillos O casi Nada más que en los jefes No sé ni para qué Se han molestado Y para terminar Más anillos Los meten ahí A casco porro Pero mucho 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 500 anillos Así Ala A lo loco Normal que rango ese Con 500 anillos Si hubieran Juntado El final Del nivel De Sonic Con una Animación Donde aparece El personaje Original Y se une A él Y transiciona A la segunda Parte del nivel Que yo creo Que a lo mejor Era la intención Que tenían en un principio Hacer niveles más largos Hubiera estado bien Porque ya tienes La parte de Sonic Al principio Luego la parte Donde tienes que hacer El turbo Este doble Podían haber puesto Algún diálogo Para inventarse Alguna excusa Por lo que si chocan Las manos De repente Tienen un super Mega turbo Del infierno No sé Alguna excusa Y si fallas El machacar el botón Que ocurra algo No que No ocurra nada Porque no se les había ocurrido Es Son las pequeñas cosas Que le faltan Son las 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 cositas esas Que a la gente Uy Es que eres muy crítico Ya Pero Es la sensación De que el juego No está pulido No está terminado De cocinar Le falta Le falta ahí Un poco de cocinado De desarrollar Un poco las cosas mejor Y ya te quedaba Una cosa interesante Y ya no estoy hablando De físicas De Conservación Del movimiento Ni nada Por el estilo Que no tiene El juego este Y en 2D Se controla bastante regular Y me estoy metiendo Ya en los detallicos Pero es que A cada momento Siempre hay alguna Cósica Y luego que al terminar El nivel Yo que se transicione A que Sonic clásico Tiene que hacer no sé qué Y ya tienes un nivel De 5-6 minutos Con varias cosas Y quita unos cuantos anillos Por amor de Dios Y que En lugar de intentar Que hacer todos los niveles Inercia Esa es la palabra Que estaba buscando antes Efectivamente En lugar de que Ya no sé Que estaba diciendo Pero en lugar de que Todos los niveles Si Estén Hechos Para que funcionen Todas las tipos De armas Que simplemente Haya caminos Alternativos Que de verdad Sean caminos alternativos Para cierta arma En un nivel A lo mejor Hay un camino alternativo Para 3 tipos De armas distintos Pero camino alternativo No Mira Mantén pulsado la Y Y has ganado Jefe Ah no Ah bueno Este nivel También tiene sus cosas Esto si que es Sobre raíles Ya digo Pueden haber hecho Los niveles más largos Hubiera estado mejor No he saltado la X Todavía Pa' qué Ah mira Te voy a saltar Ops Es verdad Este nivel Tiene Tengo la tentación De reiniciar el nivel Pero bueno Ya me he perdido El rango ese Una lástima Tendremos que vivir Con ello Vayamos por algún Camino alternativo Pero realmente Solo he metido Caminos alternativos En la parte En 2D De los niveles Pero como estaba yo Con mi turbo Todo feliz No estaba dando cuenta Ni lo que había Por delante Menos mal que han puesto Ese muro ahí Eso lo voy a Lo voy a aceptar Porque si no Madre mía Mira Dos anillos rojos Sin querer Los números uno Ya no hay rango ese Puede que haya rango ese Pero lo más probable Es que no El requisito Básicamente No mueras Se acabó No hay más requisito Porque si mueres Te quitan puntos Al final Literalmente Te sale Una Una sección Que es Has perdido puntos Por morir Y ya está Dios No veo nada Se me ha olvidado Saltar Había un anillo rojo Pero tampoco se pierde nada Y esta parte es interesante Si hubiera que hacer Algo más Que no fuera Y le has dado Al botón Pulsa X para no morir Literal Y más anillos Porque por qué no Fantástico Los mejores Los números uno Mira Si hemos conseguido Rango ese Pero reintentos uno Me quitan bonificación Por morir Parte de película Oye Está bien Pero yo que sé A lo mejor ya directamente Que esa parte Directamente Se fuera Que saliera esa escena Y después de esa escena Que ya fuera escena de vídeo Tal cual No tener que Machacar el botón Y transicione A la siguiente parte del juego Eso hubiera estado mejor Aunque claro Tiene que poner la pantalla Resultados de alguna forma No lo sé Que sea todo uno Que sea nivel largo Ya digo Que esto transicione A la siguiente zona Porque hay más zonas En este nivel O sea Con esta temática De jungla Barra casino Por algún motivo Esto sin embargo Es importante Ay Pero creo que nos tenemos Que quitar la chaqueta De beat Me caguen No se puede equipar Entonces Pero ves Si hubiera pasado Lo de la serpiente Y de repente Este vídeo Que se va a ver ahora Yo creo que hubiera quedado mejor Esto no fue parte De mi agenda Pero estoy siempre Feliz de destruir A un húmedo Si se mantiene El rabel en mi Y les muestra Que no hay nadie ¿Quién pero tú Cieres en tus mentes? Un húmedo en tu nombre Seed en tu mente Time a caer Time a pacifiri Time a caer Tengo aquí Bueno Look who's back from the dead The little blue savior But what's that I smell Eureka ¡Suscríbete de miedo! ¡Suscríbete de que me ha dejado un impresionante! ¡No es miedo! ¡Suscríbete todo el camino aquí! ¡Y tú no has dejado un impresionante! ¡No sé nada sobre ti! ¡No incluso tu nombre! ¡Puedes llamarme Infinite! ¡En los momentos pequeños que te quedan! ¡Gracias! ¿Ves? ¡Infinite! ¡Ahora nos vamos a conocer! ¿Qué es tu color favorito? ¿Te gustan los camas románticos en la pared? ¿Qué es la fuente de tu poder? ¡Puedes skipar las dos dos preguntas si te gusta! La base de mi poder no es un buen consejo. ¡Suscríbete! Pero tienes que compartir el secreto de tu poder conmigo! ¡Inciso! Eres insistido en que no se toque. ¡Wow! 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 ¡Sonic! ¡Oh no! ¡No vemos lo que cabe! ¡Que por algún motivo tan superpoderoso que era, le podemos hacer daño ahora tranquilamente! Inconsistencia, quieren hacer el personaje aquí Super mega poderoso del infierno y de repente Tiene que ser vulnerable Para que funcione De forma jugable Tal vez quería hacer turbo Como idea La cosa roja es mala Aceros la idea Por cierto, puntos extra Aquí en el chat, pensaba que le podía pegar Varias veces, pero se ve que lo recuerdo mal En cada ronda, generalmente se puede pegar Tres veces a la gente, pero a ti no Porque eres especialico Quien adivine la historia Del origen de Infinite Se lleva puntos en el chat Es super mega interesante Oh, Dios mío Oye, pero por lo menos no es una historia Tópica, luego ya lo veremos Al final del juego es Tiene su cosa Debería haber cogido ese turbo Prefería que te dieran turbo Por coger anillos, que no por coger a los Ouch Vale, meterse en las cosas rojas Es malo Y quería ir a la izquierda en lugar a la derecha Pero el cerebro me ha dicho que me vaya hacia la cosa De pinchos que me da puntos Así mejor Con turbo le puedo hasta alcanzar Eso ha sido bastante patético Quiero saltar, juego Vale, no Bola de pinchos es malo Que es el mismo nivel pero con obstáculos Iba a comerme esa otra vez Me encanta la puñetera bola de pinchos Vale, tú ven acá para acá Y la música Bacaladera del tío este También tiene su cosa Tup, 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 tup Trippi, trippi, trippi Bastis Y mira, la pelea creo que va a durar más que los niveles Sobre todo porque muerco dos veces Y eso no es tópico casi Creía recordar que había animación Cuando decían esas frases Pero no ¿Cómo he hecho rango? Ese he muerto dos veces Ok Vale, nada Jeje, así Fantástico Oye Trajecitos gratis Traje de marinero Ahora podemos vestirnos de Si hubiéramos hecho Tenemos un pájaro Podríamos hacer el Pato Lucas Bueno, da igual O sea, no a Donald Quiero decir Me he equivocado de franquicia El Sonic de repente es más fuerte Porque Motivos Porque juego No es una historia Es un argumento Es un tópico con patas esto No, pero porque en contra de los robots Yo puedo crecer y mejorar Con cada segundo que pasa Tenía que decir además lo de con cada segundo que pasa Y el otro No merece la pena ni matarte Yo qué sé Es una historia seria Pero que a la vez no se han molestado Es una combinación extraña Es como Sonic tiene la actitud de chulito Podría haberle dicho Como al principio Alguna Respuesta No es que El poder de la amistad Míralo, ya lo han dicho en el chat Se me han adelantado Si es que siempre es el poder de la amistad El poder de la amistad Es la solución a todos los problemas Pero No sé No sé Que ya digo No es que deteste el juego Es mejor que una patada en las pelotas Pero No excede nada Es 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 una línea estable De Aceptable Es la lástima Que tiene un argumento Que se le puede sacar jugo Una premisa Que se le puede sacar jugo Un Personaje A lo mejor con Infinite Que le podrían sacar jugo Que ya veremos Que Ya veremos Tienen un enlace Con el Sonic Mania Porque ya hemos visto Que Sonic ha salido De un portal lila Igual No igual Pero similar Al del Sonic Mania Diciendo Este Sonic es el del Sonic Mania Pueden haber hecho algo por ahí Tampoco van a aprovecharlo Ya lo veréis De hecho Sonic Clásico Yo creo que lo han metido De sopetón Lo han metido Por un impulso Para sacarlo en el trailer De 2016 O de cuando fuera Del E3 Decir Mirad Sonic Clásico otra vez Va a ser Generations Otra vez Básicamente Pero los niveles De Sonic Clásico Son incluso más cortos Todavía Y con menos sentido Y en la historia Prácticamente No participan Ya veréis Que van a estar Por su cuenta Oh mira Green Hill otra vez Por qué no Y los niveles De De Sonic Clásico Son claramente Los menos inspirados Hacían falta Poner piedras Para interrumpir El camino ¿Eh? Porque yo creo Que esto me corta La fluidez Del juego Que es El punto fuerte De los Sonic En 2D Que son Fluidos Bueno De Sonic En general Meten cosas así Para detenerte Así sin mucho sentido ¿Es la música De Green Hill Del Sonic 4? No lo sé Y en 2D Se controla Un poco regular Cuando quieres Aterrizar una plataforma El movimiento Que tienes Es raro Como no conserva La inercia El cerebro Te dice Sobre todo Después juegas Sonic Mania Vale Va a reaccionar De esta forma Y no reacciona Exactamente igual Y es desconcertante Es curioso Que Como jugamos A los Sonic Esto de La Sonic Games Amateur Expo 2017 Como Muchos De los Desarrolladores Fans De los tíos En su casa Con el ordenador Trapero Han creado Motores Que mueven Los juegos De Sonic En 2D Mejor Que Sonic Team Es bastante Absurdo Y el diseño Este Volver Volver Sobre tus Pasos No tiene Tampoco Mucho Sentido Parece Que han Cogido Bloques Ya creados Y los Han puesto Juntos De verdad Los escenarios Por detrás Son fantásticos El decorado El decorado Es lo mejor Que tiene Este juego El propio Diseño De niveles No tiene Mucho Sentido Hay Agujeros Para morirse De una Sin Que han salido De la nada Esto Una escena Cinemática De huir De peces En el 2D Pero fíjate El decorado Como mola Por detrás Es Es Extraño Y he vuelto A morir Pero sigo Consiguiendo Rango S Ni siquiera Tengo la bonificación Ya Es Rango S Así A la A la torera El Sonic 2 HD Pensaba que el motor Iba a tener Una sensación rara Como el Sonic clásico En los Sonic Tridimensionales Nuevos Pero no La cojonudo Sonic Bueno El motor hecho Por Christian Whitehead Ya ni hablamos Es perfecto Y sin embargo El Sonic este No conserva El movimiento No tiene inercia Los saltos El manejo en el aire Del personaje Es rarísimo Y no se puede manejar Con la cruceta Por cierto Lo tengo que manejar Con el analógico Por motivos Cuando estás en una fase En 2D No puedes manejarlo Con la cruceta Que es como Joder Tengo más precisión Con la cruceta Y seguimos desbloqueando Cosas que ya Ni me estoy fijando Le podemos poner A lo mejor Una pañoleta De estas palestinas Al personaje Original No copiar Aunque Just set Pájaro Así que tampoco Es 100% original Pero al fin y al cabo Tampoco lo son Los personajes originales No copiar Vale Novedad Como no repetimos niveles En el propio juego Han metido una mecánica Para repetir niveles Recibimos un SOS De la resistencia Ve a la fase de socorro En la fase de misiones rojas Podrás utilizar al avatar Que envió la señal Para superar la fase Podrás Lo cachando es que es optativo Las verdes O sea que puedes utilizar Al tuyo propio Con lo cual repites El mismo nivel De la misma forma Que lo hiciste La vez original En las misiones verdes Podrás utilizar al avatar Que envió la señal ¿Qué? Podrás utilizar al personaje Pero no utilizar Sus Wispon Que tontería más grande Y en las azules Que son las únicas interesantes Utiliza al Sonic moderno O al clásico O al avatar A cualquiera Para rescatar A quien envió la señal Hay una cápsula De estas Como de liberar A los animalicos Donde está el personaje Original De otra De otro personaje Original De otra persona Para rescatar Son los únicos interesantes Y aun así Es repetir el nivel Por repetirlo No, no lo quería repetir Lo he hecho por Le he dado por darle Por mostrar Ese diálogo Que ya no va a volver a aparecer Y no sé si hay forma De volver a verlo Por cierto Por si no te acuerdas Lo que es el rojo Verde y azul Pero meten muchas cosas Para repetir niveles No las voy a hacer Porque es repetir El mismo nivel Literalmente igual De nuevo Sin ningún cambio Son dos minutos He tardado más En describir Las tres opciones Que en lo que tarda En hacer el nivel Pero aun así Es Quieren que el juego Tenga rejugabilidad Pero meten excusas Un poco chapuceras Para que lo repitas Primero Las anillos rojos Que sigue siendo Una mecánica Que detesto Ah, jefe Que tampoco se ha visto En ningún trailer Y con eso Que no te acuerdas Que no te acuerdas ¿Por qué no te acuerdas? De los planes malignos En Green Hill Random No tienes un montón De bases A través del mundo Hace seis meses Que conquistaste El mundo ¿Por qué coño Estás en Green Hill Al azar? Acabo de caer En la cuenta De ese detalle ¿Qué haces aquí? ¿No tienes A cien mil Robots esclavos? Pero bueno Ya digo Esto es otro Este de los trailers Pero así es El Rubin Fantasma Otra vez Para unir Los dos juegos Sonic Mania Son Forces El problema Es que en Sonic Mania Con un video De Auts Comerse todas las cosas Que me lancen Siempre mola Con una introducción Animada De Fallado todo De los golpes ¿De 10 segundos? ¿Entendías Que Eggman Encuentra El Rubin Fantasma El Rubin Fantasma Aquí Por el video Del principio Te da a entender Que Eggman Ha desarrollado Él El Rubin Fantasma No lo dejan claro Y mira que tienen Diálogo Y gente que puede hablar Para expresar Cosas Pero no te queda claro De qué va la movida Y un minuto y medio De jefe Fantástico Ahora se ha iniciado La pirámide Tal vez No lo sé Pero parecía De esta manera Hablando de Chachara Es Estupendo Y más medallitas No sé Ya digo Son El argumento No está bien cerrado Ah y reusar El modelo Del The Dragon De Sonic Unleashed Por motivos Lo tendrían Medio preparado Para Sonic Generations No lo hacía tiempo A lo mejor No Ese jefe Aparecía En Sonic Generations También ¿Qué estoy diciendo? Lo han re Reutilizado No Un diálogo medio interesante de Eggman, pero los he visto mejores. Contar tus planes antes de tiempo, bien, ya, pero no ha descubierto de todas formas el que es. Y en este caso está tan seguro de qué va a ganar que tiene, si de hecho ha ganado ya, se supone, tiene medio sentido, pero Eggman también se podría hacer un poco mejor. Eggman es uno de mis personajes favoritos y lleva un montón de juegos sin merecerlo, porque como villano tiene mucho potencial. Se supone que es un supercientífico con una inteligencia del copón y podría estar jugando a juegos mentales con la gente y a la vez tener esa vena de locura. Es un genio de estos excéntricos y tiene sus cosas, tiene sus manías, como hacer enemigos temáticos para todos los niveles, como hacer robots también que tienen que ser temáticos y hechos a su imagen y semejanza. Tiene sus cosas, tiene sus manías de genio y lo desaprovechan también. De hecho, en este juego, casinos con su cara, no sé, la obsesión con los casinos, honestamente, no sé qué es. Eso ya debe ser alguna cosa distinta. O hacer el estudio de cine, el estudio de cine. Estudiopolis es lo mejor que habían podido hacer para el Sonic Mania. Ese nivel es genial. Temáticamente, la inspiración que tuvieron que hacer para hacer ese nivel, y hacer una parodia de las animaciones de Disney de la época clásica, es... y la música es cojonuda. Podrían haber cogido a T-Loops para la música de este juego. La música de este juego no está mal, pero es inconsistente también. ¿Qué es el problema que tengo con este juego por lo general? La inconsistencia. Antes de nada, tengo un Wispon... Tengo dos Wispons nuevos para ponerme. Esto me da anillos por enemigos y me da puntos extra, conseguí 100 anillos, porque como faltan anillos, ¿sabes? El peor arma del juego, la menos entretenida, transforma al enemigo en un cubo que a quien le importa, o... asteroide. Utilizaremos primero a esta a desgana, pero bueno. Y de vestuario tenía algún accesorio, a lo mejor para la cara. No son gran cosa. ¿Para qué mazaca hayamos hecho un pájaro ya si le vamos a cambiar todo? Oye, esto tiene sentido con el resto del traje. No veo por qué no. Se lo voy a poner. Y queremos distintos guantes, a lo mejor. Y por guantes quiero decir... Se hace raro verle las manos a un personaje de estos de Sonic. Tienen que llevar guantes. Debe estar en el contrato. Me da tontería todas las cosas que hemos desbloqueado ya. O guantes robóticos sin sentido. O un lacito rosa. No sé qué ponerle honestamente, pero va a dar un poco igual. No pega nada. Eh, naranja pega. Naranja se va a quedar. El cazón no se puede cambiar. Está prohibido, aunque si queréis ya que cambiemos eso. El color del cuerpo se lo puedo volver a cambiar. Ahora puedo ser lo que quiera ser esto. O una camisa de Tails que se oculta por la otra camisa, porque no sé qué entienden por traje, que es piel. O estilo de fuego. O de lo que quiera ser esto. O fuego pero negro. El fuego negro le puede quedar bien, sobre todo por la parte de abajo de los pantalones en el traje de Jesse Sonic en negro. O pantalones dorados, que no son pantalones, es un traje entero, pero tendría que quitarle la camiseta de Beat. Vamos a quitársela solamente para ponerlo de mariñero, efectivamente. Para que se vea. Y miralo, no puedo llevar la camiseta de Beat y al Chao detrás. ¿A quién se le ocurren estas cosas? No tiene sentido. Hace falta llevar el Chao que sea una pieza por su propia cuenta. Independiente. O podemos llevar traje de momia. Esto mola, pero... Se taba por la camiseta también. ¿Dorado? ¿Pollo dorado? Queremos pollo dorado, seguimos con Jesse, lo que sea. Traje de presidiario, por algún motivo. Speeder. Lo que quiera ser que hayamos creado. Voy a dejarlo como está. Si queréis cambiar, volverlo a decir. ¿Qué es esto siquiera? En principio... Mira, le voy a poner esto porque quedaba bien con este encima. Jesse pollo, es que Jesse pollo. Este fantasma es el mismo icono que aparecía en el Sonic Adventure 2 cuando se metía bajo tierra el fantasma, el jefe este, Bim Bum Bugo, como se llamara. Incluso cinturones dobles. Y ese pollo, si es que es lo suyo. ¿Para qué molestarse teniendo la cosa de reserva? Eh, oh dios, SOS. Voy a hacer el SOS, mira como lo hago. Ojalá puedas utilizar el espío. Y ya que está Silver, ¿por qué no ha vuelto Blaze? Por amor de Dios. Otro de los personajes interesantes que tiene no lo han aprovechado. Bueno, ha aprovechado. Aprovechado no han aprovechado ninguno. Knuckles está haciendo delitos de la existencia, pero no sabemos su motivación. Los chaotis están por ahí. Que les han cambiado las voces también. Y han perdido su personalidad. ¿Por qué... Espio ha dejado de ser así en plan como ninja, las cosas a lo ninja y más misterioso? Charmy es el único que se mantiene más o menos igual. Vector, ¿por qué ha dejado de ser egoísta y suelo trabajar por dinero y eso? Rush está en los diálogos. Creo que no ha aparecido ni físicamente. Y volvemos a la ciudad. No, esperes, la primera vez que hacemos el nivel de ciudad es la primera vez. Perdona, lo he recordado mal. Es la primera vez. Nivel 12 ya, pero como los niveles son así de cortos. Más anillos gratis. Con este arma se van a poder conseguir más anillos que nada. Todavía. Por si acaso es que le faltaran. No sé, y nada que se ha perdido la personalidad. Debería seguir siendo un poco... Ouch. No darme cuenta de las cosas. No sea por anillos, no pasa nada. Aún así, que sea un poco confiado de más. Que se haya visto... Protegiendo la esmeralda. Que para eso le pagan, aunque no le pagan. Pero es su deber. Podría ser un argumento que volviera la puñetera esmeralda. De, oye, ¿qué estás haciendo que no estás aquí guardandona? Pulse Y para crear. No he usado este poder nunca. Qué interesante. Oh, Dios, esto es lentísimo. No tiene... Va, no vale para nada. Estúpido. Somos los mejores. Vaya... No voy a volver a utilizar el martillo este, por cierto. Me parece el peor wishpon. Qué vaya nombre. ¿Y por qué elegir a Knuckles como líder? Knuckles tiene sentido. Que lo elijan como líder. Porque se supone que es el segundo más fuerte después de Sony. De hecho, técnicamente el más fuerte. En plan de fuerza. Pero sentido estratégico no le veo mucho. No sé. Es por motivos. No saben qué hacer con Knuckles. No saben cómo tratar al personaje. Cuidado. Tenerme miedo. Puedo hacer cubos. Ataque Minecraft. Madre mía. Apenas he superado a ese grupo de enemigos. No sé para qué vale el cubo este. El peor arma de todas. Au. Bien. No han salido del absolutamente nada. Mira que este enemigo pasaría que no me acordaba de esos enemigos de la nada. Buen trabajo. Por aquí quería ir definitivamente. No por arriba. Ay, había otro camino por ahí arriba. No lo había visto. Tener que parar para matar a los enemigos. Este arma no merece la pena. Ah, que sois inmunes por que estáis volando encima. Pues ya hemos acabado. Jope, cómo me gusta perder los anillos. Además al final del nivel. ¿Se quedan encerrados en el cubo para siempre? ¿Podría ignorarles? Ni con el doble salto. Salta muy poco. Bien hecho todo el mundo. Y además es mentira. Sigue habiendo enemigos, cabrón. Me la querían volver a hacer. Oh, Dios. Tres minutos y medio por meterme por los peores sitios y por tener que quedarme parado. Para martillear a los enemigos. Y aún así el rango ese. Pues vale. No morir es la clave, básicamente. Muy pocos niveles he tenido que repetir. Muy, muy pocos. Por eso dije, ya me los voy a sacar todos en rango ese. A ver si me dan algo. No dan nada. Sí, trajecitos. Un momento. ¿Cuándo nos hemos quitado las escamas? Me acabo de dar cuenta. Ahora tenemos nuevas posibilidades. Podemos hacer una especie de... guepardo-pájaro. Luego lo cambio. Y más trajes. Te dan trajes ahí a montones. Pero... A lo loco. Pero es como buen trabajo todo el mundo. No hemos visto a nadie. ¿Dónde está realmente la resistencia? Aunque solo puedas manejar a tres personajes, molaría que... En una misión, te encontrarás al equipo Chaotic, que están por ahí haciendo de las suyas. Y a lo mejor están luchando, pero a la vez Vector está despistado con otra cosa, o Charmy. Y tienes que interactuar con ellos. Aunque realmente no interactúes con ellos, pero que se vean físicamente en el escenario. Una parte de... O no, hay que superar no sé qué. Y que se haga invisible espío y te abra una puerta. Que no pare el flujo del ritmo de la partida, pero... Que se les vea. Y medio interactuar con ellos. Ya añadiría un poco de... De estilo al juego, un poco de diferenciación, un poco de gusto. Y Sonic Clásico sigue por ahí a sus cosas. ¿Cuándo te has enterado? ¿Cómo te has enterado? ¿Tú no tenías un... ¿Tails no tenías un cacharro para poderte comunicar con el resto de gente? Ah, vale, es verdad. Lo menciona... Lo menciona Eggman, lo había olvidado. Vale, no, ahí me he colado. Lo menciona Eggman, sí, es verdad. Ojalá se pueda manejar con la cruceta. Mira, a nivel original no copiar definitivamente no casi no naizone. Incluso han cogido los mismos iconos, yo creo que son iguales. Creo que son exactamente los mismos iconos. Bueno, avancemos. Porque quería quedarme más en la máquina. Os lo voy a confesar. Aunque tampoco es mucho misterio. Pero es... Casi no hay zona de descuento. En la jungla, por algún motivo. Eggman y sus casinos. Tampoco es nada nuevo. Quiero ir para la izquierda. Ah, me cago en demasiado hacia la izquierda. Cuando hicieron Sony Mania su propia versión de Casino Knight hicieron una... Hicieron Estudiopolis. Y no me digas que hay punto de comparación. El escenario de fondo sigue estando bien. El de Coraz también. La ambientación está bien, pero no pasa de bien. Es la cosa, que se queda en un bien... Regular. Pero no mucho más. Bueno, estamos avanzando muchísimo. Ahora. Más traga perras. Hay que dejarse la vida en las traga perras. Mierda. Quita la cosa esa. Y te dan 5.000 puntos cada cosa de esta. Te dan puntos. Porque sí. ¡Yu! 5 anillos. Consigo más anillos quedándome quieto en el juego. Me regalan anillos. Pero a montones. Quiero avanzar ya, a ser posible. Estaría bien. Me da cara que he atascado al nivel que más, yo creo. Nada más que por querer. Eso es. Dejarme la vida en la traga perra. Estúpido Eggman. Mis estúpidos anillos. Hecho. Podemos continuar. Si por continuar nos referimos a esto... Ahora es cuando. ¿Esto qué es? ¿Alguien me explica qué necesidad había de poner 500 anillos en una misma zona? Si hubieran metido el anillo... El escudo de atraer anillos hubiera sido la fiesta para adres de nivel. Bueno, este y todos. Hay una cantidad de anillos... Abusiva. Pero completamente abusiva. Pero fuera de lo normal. ¡Yu! Ahora tengo una medallita ligeramente mejor. Y me dan... Una máscara de estas. ¡Ah, Dios! Las gafas esas retro sí que me gustan. Pero ya tenemos las de beat. Y es el problema. Pero nos podemos ser una cebra... Pájaro. Y me han dado un martillo que no pienso usar. Mochilas y tontunas. Estupendo. Esas zapas molan. Pero bueno. Y más. Pero no sé. Es que meten... Y el traje de Amy pero en azul. Y lo que quiera ser eso. ¿Subestiman al jugador? Sí. Yo creo que es eso. Falta de confianza del jugador. Meter anillos por meter. Pero si cuando te pegan una vez los pierdes todos... ¿Para qué te vale? Que haya... Tantos, tantos. Si pones una línea de anillos... Tiene el mismo... Efecto. Al fin y al cabo. Porque la diferencia de acabar con 100 anillos... Acabar con 500 anillos es... Bastante poca. No sé. El diseño de niveles... ¿Por qué lo han hecho así? Son decisiones así un poco raras. Aumenta la velocidad al coger rings. Lástima que te vas a tener que parar cada 5 minutos... Porque tienes un martillo. Asteroide. Utilizas clones. Básicamente han cogido los poderes del Sonic Colors... Y los han puesto en armas. Porque han podido... Convertir a los alienígenas del Sonic Colors. En un arma para beneficio propio. ¿No es eso exactamente el argumento del Sonic Colors? ¿Del por qué queríamos detener a Eggman en Sonic Colors? Porque estaba utilizando la energía de los alienígenas estos... Que por algún motivo ahora están en el mundo normal... Para dominar el mundo. No, para crear su parque de atracciones, entre otras cosas. Pero... Quería utilizar su energía para un arma. Gigante en el espacio, ¿verdad? Suele ser el argumento. ¿No estamos utilizando a los Wisps para lo mismo? Esto sigue siendo esclavitud. Por mucho que seamos una resistencia, las cosas como son. Yo solo digo... Importante que no se nos olvide... Ah, claro. Le puse el fuego de traje. Es que me queda raro que sea traje. ¿Cebra pájaro? Pregunta. O... Otra especie de cebra... Pardo... Lo que sea esto... En negro. Pero no son las mismas rayas, es otra. Pájaro cebra tiene un encanto especial. Adelante pájaro cebra. Luego lo cambiamos, si es otra vez. Este es el que estaba pensando antes. Pero mirad, podrían haber juntado... Sonic... Derrotar a Infinite... Con esta parte del nivel. Una escena en la que se vea como cambias de personaje al novato, por el motivo que sea. Yo qué sé, Sonic está cansado. Y hacerlo todo seguido. Es súper fácil caerse de esto, por cierto. Ah, que le doy el anillo rojo por ningún motivo en realidad, pero oye. Por tenerlo. Que no es que vaya a rejuagar al nivel para coger el anillo. No lo voy a matar. ¡Piu, piu, piu, piu! Ataque clones. Que me están siguiendo todo. ¡Uh! A lo mejor por ahí arriba puede ir a otro día derecho por esta forma o no. Me he dado cuenta. ¿Se da posible? ¿Quién ha sido? Ah, eso pincha. Estupendo. Sabería que tenía que pasar eventualmente. Se encontraba un poco raro en las... Ah, esto lo tiré de lo mío. Estaba esperando a ver si me podían dar mi poder. Que no sé lo que hacía. Porque creo que este arma lo usé una vez. Vamos a engancharnos a la cosa de engancharnos, si te parece. ¿No? Ahora. No, no puedo plataformear. Creo que tenía que haber saltado con el otro poder. Que había otro camino de anillos de esto de mierda. Te has pasado el nivel gratis. Pues por esto. La voz de Knuckles de vez en cuando es distinta. Y de vez en cuando sí que me recuerda... Y ya está, el nivel se ha acabado. No es que no tiene más. Dos minutos habiendo fallado que no para el crono que yo recuerde. Y a veces sí que me recuerda su voz normal del Sonic Boom. Quiero decir... Mira, rango A. Segundo nivel, creo, con rango A. Ha sido por culpa de la cebra, probablemente. Pero más misiones. Más cosas. Gorra de Capitán. Que puede que me ponga. En la cabeza puedo. La voz de Knuckles me recuerda al Sonic Boom. Pero en algunas escenas sí, en otras no. Creo que es otro tío. Creo que no es el mismo. Estoy bastante seguro de que no es el mismo. Ha puesto un acento muy, muy cambiado. Creo que no lo es, pero tiene alguna... Tiene alguna cosa en común. Uh, coger mierda del suelo. El diablo es lo peor. El diablo es que Eggman ha dicho que había algún plan que nos destruirá en tres días. ¿Tres días, huh? Bueno, mucho puede suceder en ese momento. Ok. Me encanta. ¿Te he visto en alguna parte? ¿Me confundes con otro pollo cebra? ¿Cuántos pollos cebra has visto? Para poderme confundir exactamente. Déjamelo claro ya. Pero hace generaciones que no te veo. No está forzado en absoluto. Nadie habla así, ni en inglés tampoco, en la frase original que dice. Pero ahora puede jugar a fases secretas. Vale. Vamos a jugar a la fase secreta. Y lo utilizaré para ilustrar por qué no voy a jugar al resto de fases secretas. Porque son mini niveles bastante feos. ¿Knuckles es el mismo que en Sonic Boom? No suena para nada igual. ¿Qué coño ha pasado? Pues son mini niveles temáticos. Que solo sirven para efectivamente desbloquear más trajecitos. Y son muy más cortos todavía. Que se centran solamente en una mecánica. Y que no son nada interesantes. Ouch. Salvo que no había visto que había fuego. Fíjate cosas. Pero nada interesantes. Y tampoco espectacularmente difíciles. Ouch. Vale. Ahí no me tenía que haber movido. Eso ha sido culpa mía. Ahí he perdido todos los anillos. Pero bueno, ya. De perdidos al río. Drabi. ¿Es el mismo? ¿Por qué suena tan distinto? ¿Por qué? ¿Cómo puede sonar tan distinto Knuckles? No, mira. Pensaba que me había perdido el rango ese. Pero ni con esas. No las voy a hacer. Es como lo de los SOS. Son un poco... Porque sí. ¡Oh! Ok, vale. Esto puede ser hasta bueno. Aunque creo que... Era mejor el otro... Arma que me dieron. En Knuckles de Freeriders. Freeriders no lo jugué. Tampoco me perdí nada. Y se podía abrir una... Se podía abrir la lista de niveles todo el tiempo aquí. Que es mucho más fácil de navegar. Mientras. Y esto es importante. A ver el arma. Tampoco me gusta este arma. ¿Cuál es el arma nueva que me han dado? Aumenta la velocidad al deslizarte. Sobre raíles, básicamente. O eso creo. ¿Por qué no es...? Son mejoras por mejorar. Quedas invulnerable durante un tiempo limitado si consigues 100 rings. Pero... Nada. Muy situacional. Los enemigos no es que sean un grandísimo desafío. Toda la ring se van a alcanzar un punto de control. Nada. Prefiero esto que me da escudo y me da velocidad por coger rings. ¿Qué demonios? Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Aunque sea el primer arma de fuego y ya esté vista. Pero es que no me han dado ninguna nueva. Y vamos a poner el distinto color de piel. Porque sí. Así está mejor. Vamos mudando la piel como con los camaleones. Es mitad camaleón. Mitad pájaro cebra. Para luego tener que jugar con Sonic. Cómo suena tan distinto, desgraciado. ¿Es el mismo Knuckles? ¿Juraba? ¿Juraría? De verdad. Que habían cambiado la voz a Knuckles. Pero no. Es el actor cambiando la voz. Pero de todas formas el director de doblaje le tuvo que decir. Tienes que poner una voz muy seria. Porque ha cambiado mucho la voz. Pero es demasiado. Ha cambiado totalmente la voz. Mucho, mucho. No sé. Hey. Me odio darme en tu reunión importante, pero estamos bajo ataque. Shadow está tirando a través de nuestras tropas. Necesitamos reenforcimientos. La voz de Shadow es para darle a comer aparte también a un podo. Shadow. La última vez que lo vi, él estaba peleando por Eggman. Cuando lo oigamos. No tiene sentido. ¿Por qué Shadow te ayudaría al enemigo? Quizás está siendo controlado por ese poder extraño. Estupendo. Y este es otro nivel que se ha visto en todos los trailers y las demos de todo. Pero no sé. Quizás porque sigue. ¿Y Silver para qué has vuelto exactamente atrás en el tiempo? Si me lo puedes explicar. Porque no estás aportando tampoco una cosa loca. Y esta parte literalmente... Es exactamente el mismo nivel que ya hemos recorrido con el personaje original no copiado. Es reciclaje sobre el reciclaje. No es que es una parte de la ciudad distinta. Es que es la misma parte. Mira el agujero por el que pasamos antes. Y mira que es uno de los niveles que más han vendido. Porque se vieron los primeros trailers. Un minuto quince. Dieciséis de nivel. Baje un tiempo razonable. Rango S. Porque son gratis. La misión cumplida. Da un piso todo en una fase de Sonic. Lo da darle al círculo en el aire. Que ni siquiera me han llegado a explicar. Curioso. Más pañuelos. Más guantes. Zapas pa'l invierno. Botas de nieve. Estupendo. Y media hora de... Estamos tardando más en coger las recompensas que en el propio nivel. Ah mira. Y rango S. Más cosas. Claro que sí. Los pantalones de Mario. Corazoncito. Sin embargo me siento tentado. Y ahora que Sonic volvió una ocasión siendo líder. Sí. Que... Esmeralda maestra Mickena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha desaparecido. Eso fue una falsa. ¿Una falsa? ¿Cómo? Sonic... Tú estuviste durante Sonic... Sonic Heroes... pueden crear proyecciones virtuales. Tienen la masa y la forma, pero no el corazón y así. El argumento todo este tiempo es que estaban encerrados en la realidad virtual, con las gafas 3D, y no pueden salir de Matrix. Si su poder es tan formidable contra los originales, ¿cómo le has podido derrotar de una sola puñetera patada? Ojalá unificaran todo el universo de Sonic y lo hicieran consistente de una puñetera vez. Porque ahora mismo... Ya digo, ¿de dónde viene Silver? ¿Por qué existe Silver siquiera? ¿Cómo se acuerdan de él? Y la voz de Shadow es... rara. Ah, mira, personaje original. Una crisis de las tierras infinitas de Sonic. Sí, que le hagan un reset y ya está el universo, por dios, y que lo dejen claro de una vez. Porque... Es curioso, porque siguen una ruta. Sonic Generations. No, solamente Sonic. Sonic, 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 solo Sonic. Adiós a los compañeros. Este juego, vale, la gente quiere que vuelvan los compañeros. Todos los compañeros, salvo Blaze por algún motivo. Y Big The Cat, más importante, ¿dónde va a parar? ¿Por qué odian a los gatos? Pero si no le meten la historia de por qué están ahí, de las motivaciones... Si los personajes no actúan de la forma que se supone que actúan esos personajes... ¿Qué más me da que estén esos personajes? ¿Y si no los puedo manejar? ¿O que no interactúen realmente entre ellos? ¿Tengo que hablar durante esto porque me interrumpen menos? Hablan menos en las escenas de hablar que en las partidas. Y las partidas durando dos minutos... No me da oportunidad de decir nada nunca. Por algún motivo. No, lo importante Silver es que haces aquí y has ayudado a algo en la misión de volver a recuperar la Tierra. ¿Has eliminado a alguien? ¿Luchaste contra Infinite una vez? No resultó en demasiado. ¿Pero has hecho algo? Y dejáis a Naker que haga los planes por algún motivo también. Buen trabajo, bien pensado. Sonic está ocupando luchando a Shadow. Pero el resto de nosotros podemos hacer esto. Tenemos la fuerza y el espíritu para ganar. No hay grupo más que me gustaría luchar con. ¡Ha! ¡Great speech! Vamos a darle a Eggman una batalla. Tienen más en números. Así que la idea de un ataque rápido y enfocado no es mala. También tenemos a Sonic. Yo quiero decir el otro Sonic. Así que no hay duda de que podemos hacer esto. También, si podemos destruir al Phantom Ruby, deberíamos poder enviar al otro Sonic a casa. Ok. Vamos a ir directamente a Eggman. ¡Toma para salvar el mundo, gente! Ok. Es que, ya digo, es una historia que se la toman demasiado en serie, pero no es... No tiene suficiente profundidad como para que encima te puedas burlar de ella. Es extrañamente estándar, raro. No sé lo que es esta historia, honestamente. Ah, pero es una excepción. Pensaba que ya era Sonic. El mando me está haciendo de las suyas. ¡Wow! No puedo moverme. ¿Por qué? No he cambiado de posición todo el rato que llevo jugando. Porque a veces pierdo la conexión así un poco porque sí. He perdido mi escudo y mis anillos. Los más me fastidios son el escudo. ¡Hola! Pasaba por aquí. ¿Qué? Por eso mi historia favorita, joder. De los Sonic, siempre sale Sonic Adventure 2 porque es suficientemente seria y con suficiente profundidad como para poderte burlar de ella. En esta no tengo material. El argumento es bastante extremadísimamente flojo. Me va a fastidiar todas estas reglas perdiendo mi escudo. Y la música también súper inconsistente. ¡Auch! Y esto tendría sentido todo el diálogo que están teniendo si pudiera ver la resistencia haciendo cosas. Pero por lo que sabemos yo soy el único que está en la partida esta. Y se están tirando el rollo. Nota mental, darle al botón que me digan de darle. Pero sí, que por lo que sabemos la resistencia no está haciendo ni el huevo. Están ahí en la base tomándose un café. ¡Oh no! Definitivamente nos están matando a todos. Y no eres tú el único que está aquí como un pringado currando. Es esto yo creo que me están estafando entre todos. Es toda una conspiración. Y... Se acabó. De transporte. ¡Ah mira! ¿Sigues por ahí? El nivel se ha acabado. Hemos llegado al sitio súper importante esta carretera en medio de la nada. ¡Oh dios no! ¡Qué vergüenza! No rango ese. También he muerto tontamente dos veces, pero da igual. No da igual. Me siento sucio. ¡Pero gafas! ¡Y chanclas! Importante las chanclas. Somos el chico los recados y es lo de siempre. No es nada nuevo. Nos toman por el pito del sereno. Pide un ascenso, un aumento de sueldo, como te llames. Por cierto, no tiene nombre el personaje. Ese es otro detalle. ¿Cómo nos pueden dejar crear nuestro personaje original y no copiar pero no ponerle nombre estúpido? Podríamos haber pensado algo. Y jefe. Vos conseguirás entender. ¿Sabéis? ¡Esto es tu momento para brillar! ¡Va a seguir! ¡No te dejes tu miedo a ti! ¿Sabéis? ¡Va a seguir! 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 Si haces una escena inspiradora de recordar cosas del pasado, que tampoco ha pasado hace mucho tiempo, ¿tienes que ponerle eco? ¿Nadie os ha dicho lo que tenéis que ponerle eco? Y pantalla negra de fondo y ya está. Ok, el mando ha muerto. ¡Mando! ¡Espera, que no cunde el pánico! ¿Por qué has muerto? ¿Me ha gastado la batería ya? ¿No puede ser? Lo he dejado cargando toda la tarde. ¿Por qué siempre quiero el juego que pierda mi escudo de formas injustas? Nada, no. Reacciona. ¿Sabéis lo que ha pasado? Hace unos días me dejó de reconocer el ordenador por algún motivo el conector del Bluetooth. O bien puedo que tenga que reiniciar todo el ordenador. O bien puede que juegue con teclado, aunque va a ser un poco incómodo. A ver si lo pongo a la corriente si quiere funcionar. No he inspirado la mayor de las confianzas. Vamos a hacer una pausa aquí. Y voy a ver si soluciono el problema del mando. En el vídeo haré un corte. Y... Ya veremos ahora lo que pasa. Nos vemos dentro de un momento. En YouTube. Tengo que jugar a este nivel con teclado. No. Porque el mando... No el mando. Ni conector Bluetooth. No es que haya muerto. Es que es Windows que creo que no lo quiere reconocer porque dice... ¡Ah! Vamos a dar por saco. Quiere llamar mucho la atención Windows. Y le tengo muy consentido. Y esto no puede ser. Pero sí. Volver a hacer el nivel este... El nivel no. El jefe. Vamos a hacer el jefe y voy a hacer un corte. Y... Tendré que reiniciar el ordenador para volver a conectar el mando. Sí. Muy interesante tu historia dramática. Lo que pasa es que no te comprenden. Ni por eso eres malo. ¿Cómo se manejaba con teclado? Vamos a descubrir cómo se maneja con teclado esto. Ok. Con espacio. Por algún motivo. ¿Cómo ataco? ¿Con ratón? No. ¡Uh! ¿Por qué se ve el ratón? Por Dios. Lo podrían haber ocultado. Me he dejado... ¡Eh! Tenía escudo pero ha dado igual. Me mete en su mundo de fantasía de todas formas. Si me da con el escudo. L, K... Botones. ¿Qué botón quiere hacer cosas? Mayúsculas. ¿Cómo hará el ataque? ¿Cómo hará el ataque? P, Y... ¿Qué botones utilizo? De verdad. Sé saltar. Y hacer ese ataque. Que es lo único que me va a saltar. Pero no sé atacar. Y es una cosa que a veces hace falta. Debería mirar los controles a este ritmo. Estoy tocando todos los teclas del teclado. ¡Es absurdo! ¡Uuuu! No toques. Infinel. Que te gusta mucho medrar. Nada. Le tendré que atacar de forma... No sé utilizar el arma. Por eso tengo que reiniciar el ordenador para volver a poder conectar el mando. Que si no Windows dice que no que me lo quiere conocer. Le estoy tocando a todo. A estas alturas tendría que haber acertado ya. ¿Con qué botón? Los números. No. No. No puede ser. ¿Avanzar página? Tampoco. No sé cómo atacarle. Sé atacarle con el doble salto, pero ya. ¿Tiene que matar a los enemigos uno a uno? Ouch. Estaba claro. Si no puedo atacarles bien. Vale. Tengo que dejar de ir a por el misil. No da premios. Algún botón. Tiene que hacer alguna cosa. Infinite. Está tequitecito. No estoy a lo que estoy. Estoy pegándome contigo con el teclado a la vez. El teclado me está ganando. Y sigue sin pegarme tu música, tío. De verdad. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Ouch. Ya sé. Música de jefe es esa. Me he pasado medio jefe y todavía no sé cómo se maneja. Ouch. Eso es interesante el concepto. No estoy diciendo fatal, pero claro. Qué remedio. Parece que han llegado los enemigos y no han llegado todavía al primer plano. Intento atacarles. Atacar. Qué concepto. Me quedaré en la esquina. La esquina es mi amiga. Tío, le he dado a todos los botones. Vale. Tengo una idea. Oh, mierda. No tengo casi tiempo de invencibilidad. Y he seguido corriendo para coger el anillo. Vale. Déjame un segundo. Infinite. Para practicar. Tocar. Espera. Ha movido el arma. ¿Con qué botón has movido el arma? Te he visto cambiar la posición del arma. ¿Qué? ¿Cómo lo he hecho? Parecía que ibas a atacar. Botones. Todos los botones. No, ningún botón. Vale, descuerto. Con control me agacho. Eso sirve para hacer esto. Bien. Pero solo con control izquierdo. Con el derecho no. Estupendo. El tabulador. Ok, me voy a reducir a un nuevo mínimo. Opciones. Controles. Prefiero descubrirlo por mi propia cuenta, pero es evidente que no puedo. Cambiar avatar. L. Le he dado a la L. Estoy seguro de haberle dado a la L. Seguro 100%. Pero hay que mantenerla pulsada. No, si machaco el botón hace como de disparar. Y ahora voy a usar todos los chetos. Mirad. Primer intento. Nadie me ha visto. Si le das a iniciar nivel, ya está. Vuelves al mismo punto, porque al fin y al cabo los jefes no tienen parte intermedia. ¡Ya sé atacar! ¡Sufre mi ira! Mira. La L tiene sentido en plan J, K y L si utilizas WISD para moverte, que es lo que hay que utilizar. Los... ¡Eh, mira! Cobra como una perra. ¡Media vida afuera! Hay una... Absurdo totalmente. Y es uno de los primeros botones que he probado. He probado J, K, porque me acuerdo en los emuladores de la NeoGeo y todo esto había que utilizar esos botones. Que es la clave de todos. Siempre son el emulador de la NeoGeo. El emulador de la NeoGeo no traiciona. Ya he perdido mi jajudo y esta vez no me voy a comer los misiles. Iba a ser todo de verdad de deporte. A él le tenía sentido, pero a él estoy seguro de haberle dado. Lo que pasa... Esa pelea que no es nada. Mira lo interesante que la hemos hecho. Ha merecido la pena. Yo mientras a lo mío. ¡Uuuu! Ataque fuego. Esa pelea absurda. Y digo... Me he matado tres veces aquí. ¡Cuenta ojo! Rango ese. Pero también, porque he hecho lo de reiniciar. Que si no, no. ¡Uuuu! Este Wispor honestamente no me entusiasma. Pero es nuevo. Todo lo nuevo es bueno. Y camiseta de Knuckles. Ya podemos ser personaje original y Knuckles. Y el jersey atado así como los pijos. Y un casco de obrero que no pega nada. Maravilloso todo. Te puedes llegar a hacer diseños... extraños con toda la ropa que te dan, pero... de ese radio, así que... ¡Jaja! No puedes conmigo ahora que sé manejar el teclado. Jódete. Te recuerdo. Te saliste de mí antes. Te sobreviviste entonces. Pero te pones todo el camino ahora. ¡Jaja! Esto será un adiós. ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? ¡No puede ser! ¡El poder de la amistad! Jódete. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí, no es... Es el poder del rubí. Porque el rubí vale para todo. En fin, ¿no has deducido? No has visto que tiene otro rubí. No, no lo has... ¿Cómo no lo has visto? ¿Cómo has podido no verlo exactamente? Si lo ha mostrado ya varias veces el rubí. Así es, mirad lo que me he encontrado. No se lo ha puesto en el pecho como tú, así en plan... ¡Tochulo! Pero joder, se ha visto, por amor de Dios. No ha sido especialmente discreto al respecto. Pero sí, tenemos el poder del protagonista. Porque personaje original tiene que tener poderes. Porque sí. Y puede usar el rubí también. Porque el rubí es la clave para todo. El rubí que no se sabe si realmente ha creado Eggman o se lo ha encontrado. ¿De dónde sale exactamente? Pero seguro que nos lo explican más adelante en la historia. Seguramente. Definitivamente tiene toda la pinta. Está desconcertado por el personaje original, sí. Vamos a hacer un corte aquí. Porque tengo que reiniciar todo el ordenador. Todo el live stream. Todo el vídeo, evidentemente también. Para poder volver a conectar el mando. Porque... No funciona. Literalmente no funciona. Ahora mismo, tengo que reiniciar el ordenador porque Windows es especial. Y requiere atención. Y si no le prestas atención, se revela. Así que eso, tengo que reiniciar el ordenador. Volvemos un rato. Y continuamos. Barra. Terminamos. La historia de Sony Forces que está interesantísima. Madre mía. Y si no la hemos enterado, a lo mejor no podemos dormir por la noche. Creo que puede ser eso. Así que eso. Volvemos un rato. Vamos entonces. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Lo que no leец. No. ni les gorduras. Gracias.